Hola, 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 hola y bienvenidos a esta transmisión especial de Onda Uned y de Voces Ciudadanas que usted ve en este momento en vivo por Facebook Live, pero que también la tenemos, la vamos a escuchar por las radios de la Universidad de Costa Rica, ay Dios mío, ya nos empezamos a escuchar, se nos metió la voz, ya, ya, ya es que es la tecnología, verdad, empezamos a sonar otra vez, verdad, eso lo que le enseña a la gente es que hay un desfase entre lo que está pasando aquí y lo que ellos ven del otro lado, entonces por eso volvemos si a mí se me olvida quitarle el silencio, nos volvemos a escuchar nosotros mismos, pero bueno, a lo que veníamos un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y agradeciéndole, eso, acomodarse y verse bien y un agradecimiento a la revista Postgrau y Sociedad de la Uned, muchísimas gracias porque gracias a ellos estamos acá conversando con la Benigna, porque la Benigna es toda una celebridad, o sea, traérsela aquí una cosa seria, verdad. Viera, yo saqué así ratico la agenda mía, pero no contó a contenta y además qué lindo, Sebastián, ya le cambié, ya le cambié el nombre, Fabián, ya le iba a decir Fabián que le decía yo qué lindo, porque la revista del sistema de Postgrau, estudios de Postgrau me dijo Benigna, ¿por qué no se llega un ratito? Y le digo qué lindo, porque mire, nosotros hay mucho que se lee, hay mucho que se escribe, ¿verdad? En artículos, en la internet, por todo lado, pero a veces uno necesita como oírlo, como hablarlo. Sí, hablarlo como habla la gente normal y corriente. Y además conversarlo, conversarlo, Sebastián, entonces hoy estamos haciendo como un artículo hablado, ¿qué le parece? Un artículo hablado, este, indexado en la Tindex y todo, como dicen ellos. Más o menos. Sí. Ay, qué lindo, vea, Sebastián. Y además yo los quiero invitar hoy a que hagamos un visco. Te he hecho un visco, Sebastián. Un visco, eso es como cuando uno agarra el dedo y empieza. Sí, un visco, un visco, así, un visco, pero este es un visco, pero para adentro. ¿Verdad? Un visco para adentro. Visco para adentro, ¿verdad? Hoy estamos haciendo visco para adentro, así como suena. ¿Y eso cómo se hace, Benigna? El visco para adentro es como cuando usted se sienta, ¿verdad? Como así, como en posición de reflexionamiento, la cadilla estirada, echado para atrás, y ojalá si usted nos está viendo, nos está escuchando. Mire, es un ratito nada más que vamos a estar aquí. Como para que usted también se ponga cómodo y nos acompañe a hacer este visco para adentro. Que eso es exactamente como cuando uno cierra los ojos y empieza a revisar qué es eso que uno tiene ahí adentro. Mire, ¿sabe para qué le sirve a uno en estas épocas, sobre todo en esta época electoral? Es que, Benigna, yo estoy muy preocupado porque la gente se enoja mucho. Yo ahora, de hecho, más temprano estaba hablando con un compañero de política y poco más que nos agarramos en el pasillo. O sea, la cosa se puso fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, tal vez usted nos ayuda a ver si ese visco para adentro nos sirve. A ver cómo bajamos esos humos. El visco para adentro sirve Y entonces a mí me gusta imaginarme que uno tiene como unos grandes anteojos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, y usted ya sabe cuáles son los suyos. Usted sabe con cuáles anteojos anda usted estos días caminando por la vida. ¿Cuáles son sus anteojos, Sebastián? Los anteojos, me dirá usted. Ay, Benigna, ¿cómo los anteojos? Mire, yo le digo a la gente, cuando uno hace visco para adentro, ¿verdad? Ay, qué belleza. Se va inevitablemente, ¿verdad? Uno se va, se va para atrás, se va para atrás. Mire, llega hasta el día que uno nace. Para entender de dónde es que a uno le encaraman anteojos en la vida. Y es que a uno siempre le ponen anteojos de afuera, ¿verdad? Sí, sí, los anteojos uno los va como, como que los va heredando, ¿verdad? Entonces, vea, usted nació, ¿verdad? Ya eso lo determinó. Ay, vea, nacimos, ¿verdad? Las que nacimos mujeres. Pero, ¿por qué? Si yo apenas nací. Nada más nací, ya, porque eso me determina. Ya le va dando a uno características, mire, lo determina dónde nació, cuándo nació, si lo que, si era un chiquito y están esperando una chiquita, así, al revés, que si es el mayor de muchos hermanos, si es el menor, ya esas cosas lo van determinando a uno, ¿verdad? Le van dando como una línea. Como una línea, ¿verdad? Alguien que sea, por ejemplo, el mayor de muchos hermanos, tiene una visión de la vida totalmente diferente al hermano menor. Así hayan sido los mismos papás, así hayan nacido en la misma casa. Cada uno, desde lo que le ha tocado vivir, va teniendo unos anteojos, ¿verdad? Entonces, usted nace y es un montón de experiencias y de cosas que le van pasando y le van pasando y le van pasando en la vida. Y entonces a eso yo le digo anteojos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus anteojos? Eso es exactamente, Sebastián, como si yo me parara ahí en la puerta, ahora vuelvo a ver para afuera y le digo, ay, Sebastián, venga a ver, qué barbaridad, eso que está pasando allá afuera. Y usted viene, se para en el mismo ladrillo, vuelve a ver lo mismo que yo estoy viendo y se vuelve y me dice usted, ay, Benigna, tan exagerado usted, si eso que está pasando ahí no es nada, eso no es nada. ¿Por qué? Porque desde sus anteojos, desde su lectura. Parece algo gigante. No, más bien todo lo contrario, desde el del mío, que le estoy diciendo, qué barbaridad. Y usted se vuelve a ver eso y usted dice, eso no es nada, ¿verdad? Porque desde su experiencia de vida, desde su lectura, eso que está pasando allá afuera, no tiene tanta relevancia, no es para tanto. Mire, si tan solo nosotros pudiéramos entender eso, seríamos más felices, ¿sabes, Sebastián? Porque lo que pasa es que entonces a veces yo me imagino que mis anteojos son la única verdad. Y a veces yo quiero ponerle los anteojos míos al que está la paz, ¿verdad? O a veces yo digo, pero ¿cómo no están viendo? Viera que a mí en estos días de campaña electoral, me parece que esto de los anteojos, mire, viera cómo cobra como sentido, que llama uno, ¿verdad? Porque cuando usted se ha atrevido a mencionar las razones por las cuales de repente usted apoya o no apoya a alguno de los candidatos, ¿verdad? Porque resulta que en estos días de campaña electoral, esa es la tarea, mi chiquito. Como ciudadano que va a votar, usted tiene una tarea y la tiene que hacer, tiene que tomar partido, tiene que sentarse, volver a ver a las únicas dos opciones que nosotros mismos decidimos, ¿verdad? Porque ya sea que usted votó o no votara la vez pasada, los que fuimos a votar decidimos que fueran dos candidatos. Entonces tenemos opción A, opción B. Y eso se vuelve difícil porque muchas veces hasta el que uno quería de quedó perdido a la carrera. Entonces, uy, Dios mío, ¿verdad? ¿Por cuál decidimos? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que usted está frente a dos opciones en este momento, pero con unos anteojos iguales los suyos. Con sus mismos anteojos usted tiene que volver a ver para un alvarado o tiene que volver a ver para el ocho alvarado. Y los dos alvarados. Ah, si no, aquí lo que nos queda claritico es que el próximo presidente de la República va a ser alvarado. Dios, qué suerte, por lo menos ahí sí estamos de acuerdo. ¿Alguna definición tenemos? Sí, 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 ya en eso nos logramos poner de acuerdo gracias a que los dos se apellidan igual. Ok, ¿desde dónde toma usted sus decisiones? Desde sus anteojos. Entonces, yo me imagino que a usted le habrá pasado, ¿verdad? Escuchar a alguien que ya tiene total decisión. Se la cuenta a usted. Y usted más o menos dice, está ciego. ¿Cómo no ve? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque resulta que usted está viendo los mismos temas que él ve, las mismas circunstancias, pero desde sus anteojos. Y desde sus anteojos, eso mismo puede ser totalmente diferente. Y usted cree que es de lo peor, diría yo, porque uno de los vicios de los anteojos que cada uno de nosotros tiene es pensar que somos poseedores de la única y santa verdad. Ponga cuidado. Entonces, usted vuelve a ver, ¿verdad? Hasta hace el levantín de ceja y todo, ¿verdad, Sebastián? Y vuelve a ver y dice, ¿cómo no ve? Ah, ¿cómo no ve? Por eso le decía, si tan solo yo supiera que entonces, o entendiera, ah, ok. Sebastián tiene unos anteojos, yo tengo otros. Son totalmente diferentes. Pero, Benigna, ¿cómo hago yo? Vamos a ver, yo inevitablemente tengo, y yo soy un politiquero, así que más de un pleito me he metido. Ay, no me digas. Este, yo tengo esos anteojos. La otra persona tiene los otros anteojos. ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Verdad? Porque es fuerte el asunto. O sea, ya estamos teniendo violencia, estamos teniendo agresiones. O sea, y se la voy a poner todavía más para atrás antes de ponernos de acuerdo. Porque tal vez ni siquiera tenemos que ponernos de acuerdo. Pero espere un momentico. Primero, creo que una pregunta sería, ¿y cómo sé yo cuáles son los anteojos míos? ¿Verdad? Mire, porque es que hay gente que camina por la vida y ni siquiera sabe por dónde anda para abajo. ¿Verdad? Porque, ¿cómo sabe, cómo identifica usted sus anteojos? ¿Cuáles son sus creencias? Ese es un punto. ¿En qué cosas usted cree? ¿Cuáles son temas que usted defiende? ¿Cuáles son temas en los que usted se apasiona? Ay, puede que ahí el otro día me decía alguien, ay, vení, alguien me da lo mismo. A mí me da lo mismo una cosa que la otra. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Verdad? Entonces le digo yo, no, señora, ¿qué quiere? Venga, venga, siéntese un momentico aquí. ¿Quiere cafecito? ¿Quiere agua dulce? ¿O quiere un tecito? Ay, lo que usted tenga bien, lo que usted tenga bien. Y yo, pero ¿cómo? No, no, muchacha. Si sos vos la que te vas a tomar el cafecito, ¿verdad? Y me dice, ay, bueno, ya, es que a mí no me gustan ninguna de las tres cosas. Imagínese, ve qué belleza, ¿verdad? Pero por lo menos tuvo la oportunidad de decírmelo, porque yo la cuestioné. Y le digo, ¿cómo, cómo es eso? Que lo que a mí me dé, que lo que me dé igual. Imagínese. Como le di la confianza. Y es que darle igual es la persona que va a tomar todas las decisiones de Estado los próximos cuatro años. Por ejemplo, por ejemplo. La forma en que nos educamos, cómo se mejora la salud, cómo se mejora la... Exacto, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para saber cuáles son sus anteojos es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en lo que usted cree? ¿Qué es eso en lo que usted piensa? Vea, con ese ejemplo que le estoy diciendo, a esa señora, como es de la confianza mía, y yo la cuestioné un poquito, ella se atrevió a decirme, ay, es que viera que a mí no me gustan ninguna de las tres cosas que usted me está ofreciendo. No tiene un fresquito por ahí. Ya yo veré si tenía o no tenía, pero ya ella se atrevió a poner una postura, ¿verdad? Y a ser valiente, porque los anteojos nos dan postura, y cuando usted tiene postura, usted tiene claridad. Yo le apuesto, Sebastián, que la próxima vez que esa señora vaya a algún lado y le pregunte, ¿quiere tomarse alguito? Ella muy fácilmente va a decir, de casualidad tendrá un fresquito, ¿verdad? Porque ya ella tiene claridad de que lo que a ella le gusta es un fresco, ¿verdad? Entonces, eso nos va dando pistas para entender cuáles son los anteojos. ¿Cuál es otra pista de los anteojos? Los valores, ¿verdad? Los valores tienen que ver con eso en lo que usted cree, y eso en lo que usted defiende. ¿Cómo se da cuenta? Cuando usted habla. Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que uno dice, ¿verdad? Porque cuando uno se oye diciendo algo, eso le va dando pistas para decir, ah, mira, yo creo eso, no creo eso, esos son mis valores. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y se topa, usted está, qué sé yo, usted fue al cine, por decirle algo. Usted va saliendo de la tanda del cine, y ahí mismo, antes de salir de la sala de cine, usted se encontró una billetera, ¿verdad? Entonces usted se para, junta la billetera y dice, y ahí usted se oye diciendo, ¿verdad? O puede que se oye diciéndole a alguien, mira, me encontré esta billetera, corramos, corramos para montarnos en la casa ahora, a ver de quién es. O hay, ¿verdad? Y eso le dice a usted cuáles son sus anteojos. O usted podría decir, ay, mira, me encontré una billetera, busquemos aquí el encargado del cine para decirle, porque ya hay alguien, puede que se dé cuenta y se la dan. ¿Verdad? Entonces las frases que usted se oye diciendo frente a las circunstancias le van dando claridad de cuáles son sus anteojos. Porque más de uno podría ver la billetera y dice, uy, salgamos corriendo ahorita, ¿por qué? Salgamos corriendo ahorita y usted podría decir, no, no, Dios libre, esta billetera debe ser de alguien. ¿Verdad? Porque a veces la gente no tiene claridad ni dónde está parado. Yo sí les digo, por ejemplo, los anteojos generalmente son como los mismos. Usted es el dueño de los anteojos. Y tengo una circunstancia aquí al frente. Entonces parado desde este lugar, desde este norte donde yo estoy viendo esas circunstancias, yo le estoy viendo ciertas cosas. Pero si yo le digo, ¿por qué usted no se mueve un poquitico? Entonces resulta que ya no lo estoy viendo desde este norte, sino desde aquel sur. Ay, mira, sí. Ay, no, si tenía la gracia escondida. Porque a veces puede ser una persona que usted solo se empecina en verle algo y algo. Pero que cuando usted lo ve desde otro ángulo, con sus mismos anteojos, ve otras cosas. ¿Y cómo podemos hacer en estos momentos? Digamos, pues nos faltan pocos días. Nos faltan pocos días. Para poder hacer esos cambios de ángulo, ¿verdad? Sí, sí. Que podemos hacer benigna para poder quitar nuestros anteojos de caballo un poco y ver. Y después, si queremos, nos lo volvemos a poner otra vez los anteojos. Pero ya con una claridad, digamos, de todas las otras posibilidades que hay. Claro. Y tiene que ver, Sebastián, con la pregunta que me hizo hace un ratito usted, que yo le dije, pero un momentico, pero un momentico. Una clave para poder acercarnos y para poder ver otras cosas es el respeto. ¿Verdad? Que yo tenga claridad, por eso le digo que yo tenga claridad, de que yo tengo unos anteojos, de que son mis anteojos, que son mis anteojos que tienen que ver con los años que yo he vivido, con las experiencias que yo he tenido, con las creencias que me han inculcado, con los valores que me han forjado. Entonces, me dio unos anteojos. Que cuando yo puedo conversar con otra persona y resulta que de repente tiene creencias parecidas, valores parecidos, hasta, mire, hasta somos parecidas de año, vivimos en el mismo barrio, pero que en estos días de campaña electoral tiene otros anteojos puestos, yo respeto. Y el respeto es que yo voy a hablar en primera persona. Es una forma de hacerlo. Que yo pueda decir, vieras que es que a mí me parece, yo creo de eso. Cuando usted habla en primera persona, que es eso, ¿verdad? Hablar en primera persona es decir, yo me siento, yo creo, yo opino. Usted está dándose toda su responsabilidad. Entonces, usted podría decir, vieras que a mí me encantaría conversar con vos para entender un poquitico cómo es que vos pensás así. Porque a mí me parece, si me preguntan, mira, a mí me parece que eso que vos decís es totalmente equivocado, porque así yo no lo puedo ver. Si yo hablo en primera persona, yo, respetando los anteojos del otro, yo abro un caminito para el respeto y para el diálogo. Pero si yo pongo, en lugar de hablar en primera persona, Sebastián, ya yo de una vez lanzo un dardo, como le digo yo. Y es que se siente fácil el dardo. Claro, se siente fácil, porque vea qué diferente que es decir. Ay, vieras que a mí me parece, vieras que a mí me cuesta mucho pensar eso que vos estás pensando, porque como yo he vivido X y Y cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted inmediatamente, usted le dice al otro, vea, usted sí que es tonto. Usted está como ciego. ¿Qué le dieron a usted que está pensando así? ¿Quién sabe qué chorizo está haciendo? Si usted ya le piensa, le tira un dardo, ya ahí usted quebró los anteojos. Es como si usted le agarrara la pedrada y le tirara los anteojos y lo dejó con los anteojos quebrados, porque está haciendo un juicio de valor, porque está tirando una piedra. Pero si usted se apropia de sus anteojos, como ese ejemplo que le puse tan simple y tan sencillo, de esa señora, ¿verdad? Que diga, ay, vea, disculpe, a mí no me gusta nada lo que usted me ofreció. Me podría dar un fresquito, viera que es lo que me gusta. Ah, entonces a mí me queda totalmente claro que la señora está apropiada, le gusta el fresquito y ya yo veré si yo le digo aquí tengo o qué pena, hoy no le puedo dar fresco porque no tengo. Pero somos felices las dos, ¿verdad? Pero si yo a esa señora me dice, ay, no, 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 viera que no quiero nada de eso, y yo le digo, ay, tan malagradecida, no le vuelvo a ofrecer nada porque usted es una malagradecida, ¿verdad? Imagínese que ahí no le di yo oportunidad a esa señora de decirme, viera que es que a mí lo que me gusta es un fresquito, porque ya de una vez la censuré y ya de una vez la castigué. Nada nos enoja más, Sebastián, de que alguien insulte lo que yo pienso. Nada nos enoja más de que alguien insulte mi creencia. Sí, es mejor, digamos, buscar una forma, y yo lo digo desde una persona que es muy apasionada, o sea, yo soy súper apasionado, y estoy seguro que a mucha gente le pasa lo mismo, y estamos teniendo ese problema de que, digo, amigos queridos nuestros, pues nos hemos agarrado porque estos días no nos podemos ni ver. No, no, amigos, familia y todo, a mí me ha pasado, de repente yo tengo mis creencias y mi idea, por ejemplo, ahora en el marco de la política, y me he sorprendido, ¿verdad? Porque cuando usted ve a alguien que tiene otra lectura, y usted dice, ¿cómo así? Y me ha sorprendido, entonces yo he tenido que acordarme que yo tengo unos anteojos, y la invitación ha sido esa, como si fueras vos, por ejemplo, mira, Sebastián, yo te voy a contar, porque además vos me entendás a mí, ¿qué es lo que a mí me ha llevado a pensar de esta forma? Por ejemplo, ahorita que estamos en campaña, ¿por qué es que yo me inclino más a pensar que este alvarado está más afín con lo que yo pienso? ¿Y por qué es que definitivamente yo con este otro alvarado no lo logro? ¿Verdad? Yo te voy a explicar mis razones, y vieras cómo me encantaría a mí conocer las tuyas, porque como yo a vos te quiero, ¿verdad? Vos sos amigo mío, vos sos mi hermano, vos sos mi papá, vos sos mi mamá, yo, después de esta campaña, nosotros tenemos que volver a seguir compartiendo, a seguir vinculándonos, a seguir relacionándonos. Si vos me decís tu postura, tal vez yo la podría entender. Vea, yo también, no crea, yo también me he ganado pleitos. El otro día me acuerdo que cuando empezó toda esta cuestión de la campaña antes del 4 de febrero, una amiga mía en el Facebook puso, ustedes que tienen miedo, que piensan así, que son rechogrados, hacía un comentario. Entonces yo las llamo y le digo, ay, fulanita, vieras que yo tengo muchos conocidos que podrían fundamentarte, o sea, que podrían realmente decirte muy bien fundamentado, porque es que piensan de determinada manera sobre determinado tema, ¿verdad? Y me dice, ay, no, no, yo no creo que eso sea así. Le digo yo, lo que pasa, yo te los podría poner en la misma mesa para que te conversen, desde su lectura fundamental, desde sus anteojos. El asunto es que si ya vos de antemano les decís que ellos son unos miedosos y que ellos son unos retrógrados, entonces yo no creo que ya vayan a poder hacer un diálogo. Sí, o la gente, por ejemplo, que asume, ay, es que ustedes que se cree la gran cosota, y hay otros que más bien dicen, no, es que ustedes que atentan contra lo que yo creo toda la vida, quieren dañar nuestra sociedad, o sea, hay muchos discursos y todos, el discurso del odio hace creer, hace empezar a ver enemigos que nunca creímos que existían, nunca los habíamos visto, y de un pronto a otro empiezan a salir debajo de las piedras, en las paredes, y a mí me encanta como vos decís, vea, yo por lo menos, así como me decís vos, es que yo me apasiono, dígame quién no, ¿verdad? Cuando usted realmente tiene sus anteojos bien puestos, bien ubicados, no es por casualidad, responden a lo que a usted le ha pasado, usted se apasiona, y usted tiene que entender que entonces el otro también está apasionadísimo, y por ejemplo, en este momento, yo digo, los que ya han decidido por quién van a votar, ya tienen todos sus anteojos puestos, difícilmente usted va a cambiarle esos anteojos a alguien, y están igualmente apasionados, y los dos, pensaría yo, no solamente están votando por un alvarado, en eso sí estamos coincidiendo, ¿verdad? Todos votan por el alvarado. Vamos a votar por el alvarado, sino que además, estamos votando por amor. ¿Verdad? Cuando usted dice, cuando a mí me apasiona algo, es algo que yo amo mucho, y creo, y lo defiendo, y me meto ahí. Pero sería incompatible entonces, votar por amor a algo, pero digo, si ese amor también viene del odio a, ¿verdad? Claro. Porque hay mucho odio desatado también. Yo pensaría que estamos votando por amor, y de repente, si le vemos la contradicción, por odio a algo. Y cada uno tiene sus razones, ¿verdad? Los que están diciendo, ay, yo voy a votar por, es que no quisiera ni siquiera decir temas, pero, usted va por amor a defender un tema, porque odio que piensen por el otro tema de esta forma, pero resulta que el otro entonces está odiando lo que usted está defendiendo, lo que usted está amando, y ahí entonces hay una contradicción, porque usted ama una cosa que el otro está odiando, y el otro ama una cosa que usted está amando. Sí, y es que a mí me preocupa, porque ya se han visto casos de sociedades, y ayer justo veía un documental sobre eso, por ejemplo, una ciudad que se llamaba Sarajevo, en Bosnia. Ay, no, ya se está poniéndose así como muy, pero es que preocupa que pasen cosas de esas, por ejemplo, ahí vivían musulmanes, judíos, y cristianos, durante muchos siglos, y siempre se veían como amigos, y de un pronto a otro empezaron a hablar cosas feas, y a instigar odio, y no sé qué, y se terminaron matando a más de un millón de personas, y eso es lo que uno nunca quisiera que llegara a pasar en este país, porque precisamente, es terrible, vivan siempre el trabajo y la paz, ¿verdad? Lo dice nuestro himno, lo dice, por supuesto, que sigamos siendo hermanos, y sigámonos tolerándonos a pesar de todo lo que ha pasado estos días, ¿verdad? Yo por ejemplo, el otro día estaba en una conversación con unos muchachos, y uno de ellos, que por cierto es un muchacho, una muy buena persona, un médico muy afamado, y este muchacho ya grande, y me decía, vea, yo tengo aquí en el teléfono un chat de familia, de familia, y un día de estos un tío mío, y un día de estos un tío mío puso una cosa que va totalmente en contra de lo que él piensa, este muchacho además que le menciono es homosexual, o tiene preferencia sexual, ¿verdad? Esa es su preferencia sexual. Tiene una pareja de hace años, ¿verdad? Lindísimas personas, y él me decía, muy afectado emocionalmente, yo no estoy interesado en tener una relación con ese tío mío el resto de lo que me quede de vida, ¿verdad? Por esa polarización o por esa postura, desde esos anteojos, ¿verdad? Entonces yo sí te entiendo, digamos, qué tiene que pasar, ahí es donde yo digo, qué tiene que pasar con mis anteojos para ampliar un poco más el foco y entender que este es solo un momento, una circunstancia, ¿verdad? Por otro lado, de repente entonces del otro bando yo he escuchado gente que dice, un día estos, creo que hay un video por ahí de la política, donde hay un señor que le dice a uno de los candidatos, qué dicha que usted va a hacer algo contra esos playos, ¿verdad? Que el mismo candidato se acerque y le dice, no señor, así no hay que decir, no los trate de esa manera, se acerco a este muchacho a decir, pero entonces, veme, ¿verdad? Dígame si los dos no están apasionados, defendiendo algo en lo que creen, de la manera más amorosa, pero desde estas líneas, no podemos hacer tanta trinchera, pensaría yo. Sí, pero en cualquier momento, ese debate de discursos, de pensamientos, pues se puede ir a otro plano, ¿verdad? Se está yendo ya a otros planos. Y hay mucha violencia pasando estos días, vemos muertes de mujeres, agresiones contra grupos diversos, hay mucha cosa pasando y uno dice, pucha, esta no era Costa Rica hace dos meses. Esta no era Costa Rica, Sebastián, pero viera que yo el fin de semana andaba allá en San José. ¿Cuánto? Me fui el sábado y el domingo a caminar por transitarte. Transitarte es esta actividad donde durante un fin de semana en los principales parques de San José, incluso se cierran las calles para que uno pueda, así es, transitarte por el arte, transitar en medio del arte. Ahí había teatro, conciertos, y como están cerradas las calles y en aquel verano tan lindo y todo en los parques, la gente jugando, sentados, encaramados en las hamacas que las guindaron por todo lado en el parque. Yo vi el fin de semana familias de niños, de adultos mayores, mujeres solas con niños, hombres solos con niños, vi parejas de muchachos, vi varias parejas de muchachos, hombres de la mano caminando por la calle, y entonces a mí eso me dejó como esperanzada, me dejó como esperanzada, no estábamos, no había ahí como mayor manifestación política, el fin de semana, y yo dije, yo creo que nosotros como costarricenses vamos a poder lograr, desde el respeto a los anteojos, ese día, ese fin de semana vi como respeto a los anteojos, usted sabe. Sí, sí, uno de esos. Como un ambiente solidario, respetuoso, donde todos ese fin de semana transitamos, por lo menos fue mi experiencia, yo dije, ay, qué belleza, qué belleza que el arte nos permita transitar respetuosamente, ¿verdad? Nos permita transitar, sí, nos permita transitarte, transitarte a la ciudad, transitarte. Transitar entre nosotros, yo de verdad que no vi, por lo menos en ese ratico, yo no sé si hubo alguna manifestación fea, ojalá que no, pero en ese ratico, la capacidad que tenemos nosotros de reinventarnos, porque además, aunque yo tengo unos anteojos, Sebastián, a veces las circunstancias me cambian los anteojos, por ejemplo, le voy a decir, digamos con estos, con estos temas tan polarizados, y voy a poner un ejemplo claro, yo cuando estaba en la universidad, y por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, lo único que sabía era la teoría, la teoría, porque cuando yo me crié, yo estudié en el colegio, yo nunca supe, yo, de haber tenido entre mis compañeros, una muchacha o un muchacho, que tuviera una preferencia sexual distinta, ¿verdad? y así pasó la universidad, para mí, y ya le digo, y eso que yo estudié en psicología, lo único que sabía era la teoría, hasta que ya después salimos de la universidad, y le estoy hablando, que yo salí como en el 91 y avanzados, le diría yo que como en el 95, un compañero, que era súper cercano, muy querido mío, me dice, ay Benigna, es que yo a vos te quiero tanto, que yo ya no te quiero seguir diciendo, que yo tengo una novia, porque lo que tengo es un novio, ¿verdad? Y entonces yo, Y ese susto que se pega a uno, de que haya, claro, y entonces yo, Todo lo que me habían hablado esta gente, y aquí tengo uno al frente, Aquí tengo uno al frente, al que ya quiero, al que es una buena persona, y dígame, yo voy a dejar de hablarle, por eso, ¿verdad? Más bien, todo lo contrario, yo le dije, vieras como te agradezco, que vos me quieras contar, esa parte de tu vida, pero igual, aunque no me lo hubieras contado, igual ya yo te amaba, entonces, eso me hizo a mí cambiar anteojos, porque ya le digo, sobre determinados temas, yo tenía una postura, y lo único que conocía era una teoría, pero que cuando ya yo estuve aquí a la par mía, a un amigo, que me estaba diciendo en ese momento, que él tenía una preferencia sexual diferente, entonces eso me ayudó a ampliar más los anteojos, a tomar partido, y a defender mucho, y decir, ah, mira, había muchos mitos, no era una mala persona, no era un promiscuo, lucha por tener una relación sana, de pareja, como probablemente cualquier persona heterosexual, etcétera, por ponerle un ejemplo, de cómo, los anteojos, no son una encarnación del cuerpo, los anteojos, nos pueden variar, dependiendo de circunstancias, que nos vengan, Benigna, tenemos unos dos minuticos, todavía, es que yo tengo un programa en Radio Fides, los lunes a las siete y media, y una vez voy a hacer la cuña, y viera que yo, digo, estos bandidos, yo llego, si fuera una de esas radios comerciales, le cobro como cuarenta mil pesos, pero es para contarle, para contarle que ahí me pasa eso, viera que yo tengo así, son como media hora, y cuando yo llego me siento, y ya, ya pasó como, digo yo, entonces yo siempre creo que ahí hay un duendecillo, que le cambia las manillas, le va moviendo las agujas, y yo creo que aquí también, y usted quiere entonces, que en un minutico y medio, que nos queda, hagamos un resumen deportivo, un resumen deportivo, sí, del domingo, ok, yo quisiera que usted se pregunte, ¿cuáles son sus anteojos?, que realmente usted se dedique, a darles forma, a darles contenido, a decir, mira yo pienso así, por todas estas cosas, que a mí me han pasado en la vida, entender que los anteojos suyos son, la verdad suya, usted es el dueño de su verdad, porque sus anteojos le pertenecen, y no permita nunca que nadie le diga, que usted no está en lo cierto, usted está en lo cierto, pero que además se acuerde, que esos anteojos son solo suyos, no le pertenecen al que está a la par, de manera que el que está a la par, aunque piense totalmente diferente a usted, también está en lo cierto, también tiene su verdad, y que en esta época de campaña electoral, con ese entendido de que usted es el dueño de su verdad, ojalá abramos puertas para dialogar con el otro, que también es dueño de la verdad, para ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo, y que lo único que nos podría poner de acuerdo, es eso, el ser respetuosos, de que el otro también tiene la verdad, en sus anteojos, Sebastián me va copiando, si, no, no, y aprender uno también, porque cuando uno es apasionado de estas cosas, uff, es difícil manejar, y acordarse de eso, acordarse que usted es tan apasionado, como el que tiene al frente, verdad, porque el que está al frente, también está creyendo, que lo que cree, es lo único, por lo que vale la pena defender algo, imagínese, aunque sea totalmente contrario a usted, ay Tito, entonces, ¿cuándo me va a volver a invitar? porque se me hizo muy chiquitico, cuando usted diga, pero en estos días, vamos a tener mañana, en la tardecita, vamos a tener otra conversación, este, que usted venga y nos cuente un poco, el tema ese de las guías sexuales, también, que queremos hablar, que es un tema lindísimo, que es un fuerte, mire, que no se llaman guías, son programas, los programas sexuales, son los programas, y es parte de lo que vamos a aclarar, sobre afectividad y sexualidad, que ese es un tema lindísimo, para mañana por la tarde, entonces, mañana por la tarde, estaremos conversando de ese tema, así que muchísimas gracias, por sintonizarnos, a las, ya vamos a actualizar la página, pero habían ingresado, en total, ahora están como siete personas, pero en total, en todo el rato, había 151 reproducciones, ay, que belleza, si mire, para la hora que es y todo, verdad, pero bueno, vale que como todo queda chepado, la tarde nos podemos volver a ver, le va a compartir, y si no, vamos a estar en las emisoras, de la Universidad de Costa Rica, en Semana Santa también, sonando, haciendo visco para adentro, haciendo visco para adentro, así que hacer visco para adentro, y a tratar de ponerse, en los anteojos de los demás, porque estamos en un momento, en que a lo que sí, le tenemos que decir que no, es a la violencia, y al odio, así es, muchísimas gracias, y hasta luego, hasta luego, a ver, hasta luego, y hasta luego, verdad, que nos volvamos a ver mañana, nos vemos mañana, pura vida, por la cámara y tú, sí, sí, verdad, la tecnología, se ven bonitas las camaritas, cómo ha avanzado eso, hasta luego, benigna, sí,